Atención, familia. ¿Quién sabe qué hay de diferente en la cena de esta noche? Es la misma basura. Este chico es tan gracioso. Oh, ustedes dos. Estamos comiendo vegetales genéticamente modificados. Miren qué grandes son. Este elote no es tan grande. Es una mazorca, bebé. ¿Qué? Las corporaciones norteamericanas deberían dejar de jugar a ser Dios. No hay nada que temer. Todos son cultivados por la división de vegetales de Union Carbide. Mamá, mi papá se está comiendo una zanahoria. ¡Se acabó! Ahora voy a cultivar yo misma los vegetales. Semilla de maíz, zorra sucia. Chícharo, zorra sucia. Calabaza, zorra sucia. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de que se pregunten por qué estoy interrumpiendo su capítulo, quiero decirles que sin hago esto, automáticamente YouTube bloquea este tipo de videos. Así que prometas las interrupciones necesarias solo para poder subir el capítulo. ¡Comenzamos! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¿Qué estás haciendo? Traté de ahuyentarlos. Traté de asustarlos. Ya es tiempo de que haga mi propio espantapájaros. ¡Aléjense! 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 ¡Creemos en Dios, en el cielo y en la tierra! ¡Claro! 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 ¡Sí lo logré! Marsh es la ganadora. Los seres… ...seré pronto, pero necesito hacerme. ¡Ay! ¡Me reagruparé en la langosta roja! ¡Ya no se verán bonitos! Comida de cuervo Ay, miren, tengo nuevos amigos. Ahora haré mis apuestas. O lo que corresponda. Lisa dice que al matar a su enemigo me convertí en el Cuervo Alfa. Tengo que admitir que me siento un tanto nervioso. No hemos visto a Barney desde que se lo llevaron. Estoy seguro de que aparecerá. Mira, este es uno de sus enemigos. Sus botones. Se acabó. Sácalos de aquí. Esta no es una taberna para cuervos. Esta es una taberna para cuervos. ¿Lo ves? Tienen pequeños asientos y todo lo demás. Ahí tienes a Alberto Ángel, Mariana Garza, los Tucanes, Paloma San Basilio, José Cuervo. Oh, Homero, me siento incómoda con una pandilla de cuervos en nuestra habitación. Es una... El rey de la manada. Parvada, Cielo. Un grupo de cuervos se llama Parvada... Dormiré en la sala. Déjala caer. No la metas. Olvídalo. Lo haré yo mismo. Mira, Maggie también quiere volar. ¡Oigan! ¡Déjenla ya! ¡Bájenla! ¡Ay, gracias a Dios que estás bien! Eso no es correcto. Hay que establecer las reglas del juego. Ya llegaremos a eso, pero ahora hay que separarse. ¿De acuerdo? Maggie, como siempre, es inteligente. ¡El acuerdo se acabó! ¡Largo, cuervos estúpidos! ¡Largo, largo, largo! ¡No! ¡Eso no es un gusano! ¡Déjenmelo! ¡Suéldenlo! ¡Hospital General de Springfield! ¡Oh, Dios! ¡Ay, que odio tener puntadas en los ojos! ¡Estúpidos cuervos! ¡No te enfades con los cuervos, Homero! ¡No trataban de dejarte ciego! ¡Sólo intentaban beber los dulces... ...y los jugos de tus ojos. ¡Mmm! ¡Fascinante! Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Sí, hay un medicamento, aunque es un tanto... controversial. ¿Y se aplica en el trasero? Me refiero a la maricina medicinal, a la llena como prescripción, el TCH tejano. ¡Oiga, yo no uso el droga! Homero, para tus ojos, el mejor tónico es crónico. ¿No tienes miedo, verdad? Tuve una mala experiencia con las drogas. Fue en aquel fin de semana dorado entre la escuela de verano y las clases regulares. Oye, Homero, ¿quieres fumar un poco de maricina? Dicen que es una droga inofensiva. Vaya, vaya, si son los Doobie Brothers. Oye, escóndela, amigo. ¿Olfateas alguna droga, sargento Colmillos? Linda época. Para mí, los 60 terminaron aquel día de 1978. Pero, Homero, no puedes dejar que una mala experiencia te aleje de las drogas. ¿Pero qué? La maricina no es ilegal. Solo para aquellos que la disfrutan. El uso terapéutico de la maricina es legal en este estado. Además, te proporcionamos una pipa autorizada. ¿Quieres la del mago o la de la calavera? Veamos, aspire cuando sea necesario. Precaución, los objetos pueden parecer más comestibles de lo que son en realidad. ¿Tan grande que ese Springfield y lo hace en la habitación? ¿Qué está bajando por las escaleras? ¡Es humo! Huele como la oficina del profesor de pintura. ¡Hse son el Momno! ¡Bueno! 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 Luego las cant Caitkins están las Vicas스플�as las Tantas Saint Peter Geves Llegamos al저�aler A gambling house Came down with an awful sound Tengo ganas de un bombón Y me lo voy a echar ¡Ah! ¡Humero! ¡Estás fumando eso! ¡Ah! Y ahora soy tu cómplice Podría ir a prisión A menos que declare en tu contra Mach es para curarme los ojos Si es legal Podría caminar hacia el presidente Y echar humo en su estúpida cara de mono Y tendría que quedarse allí Sin poder hacer nada RX Medicada ¡Aló! ¡Marge! Acabo de darme cuenta de que soy el agua de la palabra... Ahora... Ahora... Si se lo cuentas a alguien te voy a... Cielo, me encanta que me llames Pero charlamos hace cinco minutos Aguarda, tengo otra llamada ¡Aló! Hola, soy yo Tengo a March en la otra línea Y ya me tiene fastidiado ¡Mah! Tiene los ojos re rojos Oye, creí que no te gustaba su saxofón Es cierto Pero ahora con la medicina especial de papá Que tú jamás debes usar porque arruinarías tu vida Dejemos que papá vea y oiga cosas mágicas que tú no experimentarás ¡Jamás! Papá, es la una de la mañana Y ya no tengo saliva Anda, ese saxofón sería una excelente pipa ¿Qué tal, vecindillo? ¡Oh, por Dios! Este sujeto es el mejor imitador de Flanders Tiene el picote y el saludo Ahora imita a Gorgory Homero Soy yo, Ned Sí, claro El enviado de Dios Oye, tengo una pregunta para ti ¿Jesús podría calentar tanto un taco en el microondas Que ni siquiera él pudiera comerlo? Ah, bien, señor Creo que podría Pero tendría que decir que... Vaya, los que saben dirían Es algo delicado Ahora ya sabes lo que he enfrentado Bueno, por suerte Tengo un libro aquí que está repleto De respuestas Sagrada Biblia Mmm, oh, sí, que es grande ¿Podrías leérmelo? Ah Homero anda repensativo Ah, claro que podría arreglarse La gracia del Señor quede con ustedes Y fin Ay, Dios hace tanto por mí y no pide nada a cambio Bien, sé que desearía que firmaras esta petición para prohibir la marina terapéutica ¡Dalo por hecho! Imite a Gorgory Bueno, está bien, creo que más o menos es así Muy bien, Simpson Quedas detenido Por tanto, inversionistas potenciales confío que no crean que nuestro IPO es un IPU Entonces sujeto mi nariz así ¿Qué te parece, Smithers? Temo que es deprimente, señor Espero que a los inversionistas les agrade o reúno 60 millones o iremos a la bancarrota ¿Por qué, mi señor? Te dije que los dilapide y no me pongas esa cara, Smithers Sí, esa cara Smithers, necesito a alguien que se ría de todos mis chistes Requiero de una retroalimentación Anda, la osa, creo que fue tan gracioso, amigo Tú eres un Homero feliz ¿Cómo te llamas, jovencito? Usted acaba de decirlo Si ese te agradó, escucha a este otro ¿Trabajas duro o apenas trabaja? Smithers, aprenderías un par de cosas De este perfecto imbécil Jovencito, te nombraré mi vicepresidente ejecutivo Señor, me parece que ese puesto me fue informalmente ofrecido Oh, Smithers Habría dicho cualquier cosa para conseguir las células madre Ahora, bienvenido a bordo Está cubierto con una pelusa muy fina Apenas trabajando ¿De dónde sacaste ese traje? Oh, 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 una pregunta a la vez ¿Tito? Escucha, empiezo a preocuparme Hay panecillos a la mitad por todas partes Ya se nos acabaron los clips Y las cortinas huelen a hierba ¿Ah, sí? Pues te tengo una noticia Acaban de promoverme Y todo gracias a la cannabis ¡Ay, tenemos cocina! Homero feliz ¿Dónde están los tres cuelgarañas que contraté? ¡Cabeza hueca! ¡Por eso nunca conservamos un empleo! Mira, Shemp, está flotando Está flotando Para prohibir la marig... Y otro paso hacia adelante el día de hoy Cuando sus partidarios reunieron las últimas firmas requeridas Para ponerla a votación en las elecciones del próximo martes ¡Hay que detener esa iniciativa! ¡March! Voy a necesitar 10 mil burritos vegetales Ahí está la firma de Homero Los míos sin guacamole ¡Buenas noches, Homero! Niño, tu mamá es linda Salven la marig... Terapéutica, lea... Muy bien, tranquilos, calmados Vuelo a humo de marig... Espero que sea terapéutica Si no vemos una receta médica Nos iremos de aquí Podemos esperar toda la noche Aquí está Vaya, este tipo está delicado Mi doctor nunca me lo dijo Tuve que enterarme por fin Y uno, y dos, y ya saben qué hacer Todo sea por la salud Gracias Y ahora, un hombre con grandes aspiraciones Es decir, un cabeza hueca Homero Simpson ¡Buenas tardes! Quiero agradecerles por haber venido Aún abandonando sus ocupaciones Necesitamos que la marig... Tenga un uso terapéutico ¡Legal! Ya sea que padezcan de glaucoma o hayan rentado Matrix La marig... Terapéutica puede hacer cosas maravillosas Clínicamente Así que mis amados hermanos y ciudadanos Cuando vayan a votar el martes 7 de... Ah... Homero Eso fue ayer ¡Anda la osa! ¡Ya votaron! ¡Y perdimos! ¡Ay no! ¡Oh vaya! Es increíble que hayamos olvidado la fecha ¿Qué vamos a hacer? No podemos quedarnos aquí mirándonos las manos Aunque... ¡Mira! ¡Oh! ¡Tienes razón! Me casé con... Homero ni siquiera se ha bañado Con esa chica Los llaman dedos Pero jamás veo que se muevan ¡Ahí van! ¡Muy bien! Pongan toda la marig... Terapéutica... ¡Ahí! Creo que el humo es un tanto provocador Arrojen ese saco con cabello ¡Oh yo pude fumar esa... Y usar ese cabello Homero ya no necesitas usar la marig... Tus ojos han mejorado ¿Ojos? ¿De qué rayos estás hablando? Quiero recuperar a mi padre Al que gritaba todo el tiempo y... Aunque sabes No estoy segura de querer eso Homero todo terminó Quiero que veas a tus hijos y les... Homero está muy cambiado Prometas que jamás volverás a usar tron... Muy bien Lo haré por mis hijos Si lo estás haciendo por mí ¿Quieres cerrar tu bata de baño Cuando caminas por la casa? ¡Jamás! Aún puedo quedarme aquí, ¿verdad? ¡Lárgate! ¿Recuerdas cuando tiré mis llaves y... ¿Creíste que sonaba el teléfono? ¡Sí! ¡Lárgate! ¿Qué pasa Homero? ¿Estás ebrio pero tú no eres un ebrio aburrido? Dejar así la droga no es tan delicioso como parece Me alegra que hayas dejado esa porquería Sí, estabas tan confundido y distraído que pensábamos intervenir Sí, pero en la fiesta de planeación bebí alcohol envenenado ¡Ja, ja, ja! ¡Casi me muero! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo estaba inventando excusas para no ir a tu funerio ¿Cuál Homero prefieren? ¡Ja, ja, 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 ja! Han pasado tres días, mi mente está despejada El conteo de mis espermatozoides ha aumentado Y ya puedo reconocer formas y patrones simples ¿Papá? Eso lo dijiste hace tres minutos Aún así, ya no seré esclavo de esto ¿Por qué conservas eso? Como un recordatorio, March Dentista, Martes ¿Hola? Hola, vicepresidente ejecutivo Estoy dando los toques finales a mi discurso para los inversionistas Y necesito de tu generosa aportación Pero ya no me parece usted divertido O te hago cosquillas en las costillas o te arrojo a los perros Ordenaremos la comida ¿Qué quieres con tu pizza? ¡Extra queso! ¿Por quién me has tomado? ¿Por Lorenzo de Medici? Nos vemos No te preocupes, Homero ¿No necesitas a Mary Jane para reirte de los chistes de Burns? Imagínate lo desnudo Literal, es un estilo de vida O con un sombrero gracioso Y nuestros márgenes de utilidad serán más reducidos que El peinador de Louis Brooks ¿Recuerdan a Louis Brooks? La estrella muda de Lulu Uno de los dos tiene que empezar a reírse Si el señor Burns comienza a sudar morirá de deshidratación Estoy empapado en sudor Voy a darme un baño de tina Cuando regrese, espero que se estén riendo ¡Dios! Esta hierba hace que cualquier cosa sea graciosa Incluso los discursos de los políticos Pero le prometí a mi familia que ya no volvería a fumarla Tenemos que hacer algo Empieza a inhalar, Weylon No sabía que existía este capítulo Este traje le pertenecía a Judy Garland Podríamos cantar si no te importa Interpretar a Mickey Rooney ¿El sujeto de 60 minutos que grita todo el tiempo? ¿60 minutos? ¡Oh por Dios! El señor Burns ha estado en la tina más de una hora ¡Santo niño! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Oh señor Burns! ¡Era demasiado bello para este mundo! ¡Ay mamacitas santas! ¡Matamos al señor Burns! ¡El señor Burns se va a enojar mucho! ¡Veremos a los inversionistas en 20 minutos! ¿Y qué? ¡El señor Burns está muerto! Podemos seguir adelante Michael Enser murió hace 5 años Ted Turner es solo un holograma Tenemos que pensar Rip Cuando alguien dice que fui una vergüenza para la nación Les digo que todo depende del significado de fui ¿No creen? Me deben 200 mil dólares Buenas noches a todos Bill Clinton amigos Es el Jimmy Carter con actitud Fox Y ahora un hombre que como verán no está muerto El señor Montgomery Burns ¡Burns! Señor Burns Como se nos ha hecho tarde Podríamos olvidarnos de su discurso Y pasar directamente a las preguntas Señor Burns Una pregunta de dos partes Una ¿Cuándo volverá a haber utilidades? Y la segunda ¿Qué es ese líquido rojo que sale de su oreja? Señor Burns ¿Puedo contestar por usted? La propia marioneta Es cierto que hemos perdido dinero Pero no hay razón para no bailar y bailar toda la noche El señor Burns ha abandonado el edificio ¡Estamos calmados! ¡Estamos calmados! ¡Estamos calmados! Brillante Perdimos 60 millones de dólares y están pidiendo más Oh, señor Burns ¿Está usted vivito? Sí, realmente Recuperé el conocimiento mientras bailaba Los hilos que tiraban de mí Sacaron a mi corazón de su letargo ¿Y tú querías que los lleváramos al hospital? ¿Y tú no? Vaya, el gusano finalmente mostró los colmillos ¡Smithers, bofetada! ¿Llamas a eso a una bofetada? Permite que te abofetee Ahora a los dos Ahora solo a ti Ahora para mí Ahora a los dos otra vez Espero que les haya gustado este video Nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!